acá estamos para compartir una reacción más en este caso bueno felicitar a gabriel ese porque él hizo una propuesta de cancerbero y la verdad fue la que más like tuvo y es el vídeo al que voy a reaccionar es cancerbero y la felicidad que bueno acompáñame lo compartimos juntos es que pelear con una cola comprarte una pistola vivir a solas y la felicidad gritarle a tu pareja ignorar a tu vieja cuando te aconseja y la felicidad capaz me anticipo un poco pero yo creo un poquito esto y la felicidad que que la felicidad como la mayoría de las cosas de la vida se construyen es decir una vida se construye un hogar se construye una familia se construye y también la felicidad se construye claro lo más fácil es decir y por qué me toca vivir lo que tengo que vivir y por qué tengo la familia que tengo y por qué esto y por qué me pasa a mí y en realidad hay cosas que a todos nos pasan en la vida pero gran parte de las cosas que nos tocan vivir nosotros somos los artífices hay cosas que en realidad las heredamos nadie las elige pero tenerlo en cuenta muchas cosas nosotros somos los que las producimos y las hacemos bueno nunca dar los buenos días me ha pasado que hay mucha gente que me dice osvaldo pero a mí nadie me llama para el cumpleaños y mira lo que le dije y escucha mi voz y vos a quien llamas a nadie entonces que eso es tan importante para que a vos te llamen claro la vida es una ida y una vuelta te acordás lo que acabo de decir las cosas se construyen la felicidad se construye a veces esperamos lo que nosotros nunca damos y entonces ahí me tomo de un principio que yo entiendo humildemente que es como las leyes de la naturaleza viste la ley de la física por más que vos no creas en la en determinadas leyes las leyes cumplen su rigor de manera tal que si yo las quiero violentar las voy a terminar padeciendo una de las leyes que yo las asumo con tanto rigor es la ley de la siembra y de la cosecha es decir todo lo que sembramos lo cosechamos me encantaría acercarte pero bueno no tengo manera de un libro que escribí que justamente habla de esta ley es la ley del boomerang la llamo yo viste el boomerang uno lo tira y sin darse cuenta vuelve es que todo en la vida te vuelve vos das una sonrisa probalo en la calle vos sonreís y alguien te va a sonreír vos entras a una sala de espera de un hospital saludas y todos te saludan pero porque vas a recibir lo que vos nunca das conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas hasta que pierdes la mitad de tus vidas sin haber sentido las cosas simples y especiales como a tu gente que abrazaste solo en navidad después te invaden el orgullo y el egoísmo trabajando a diario o emborracharte en los domingos o en el peor de los casos viendo tele en esa silla hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla así la vida es un parpodeo donde la meta es ser feliz al menos si yo lo veo nos preocupamos por estupideces y olvidamos que alboré interesante qué reflexivo siempre es reflexivo cancerbero pero qué buena onda nos está tirando no decir muchas veces me toca como pastor porque bueno si no lo sabías justamente yo soy pastor cristiano evangélico me toca oficiar en servicios donde uno tiene que despedir a un ser querido que ha fallecido y yo siempre apelo a esto lo que tengas que hacer hacerlo en vida decir si tenés que decir te quiero si tenés que abrazar que nunca te privas a veces hay personas que dicen bueno pero pero si él sabe que yo lo quiero sí pero decíselo necesitamos decir las cosas no desaproveches los momentos que dios y la vida te entregan tenés gente que querés expresar el amor abrazarlos capaz vas a volver esta noche a casa o te vas a volver a encontrar abrazarlo te van a mirar como un una cosa rara diciendo y este que le pasó bueno es que lo escuché osvaldo algo quizás sirva de este vídeo para cambiar tu estilo de vida y recordar todo lo que vos das te va a volver solo llevamos lo que disfrutamos y aquí un saludo 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 Cuando jugaba Perinola, parecía que pase media hora. El tiempo es la locomotora, más rápida, conocida hasta ahora. Por eso debemos aprovechar las horas. Todo el que haya sentido, el dolor de un ser amado, fallecido, estará convencido de lo que hoy le digo. Trato de buscar motivos, que me respondan porque estamos vivos. Y después de muchas noches sin dormir he comprendido que... Bueno, de hecho, el cancerbero tenía tatuado en su brazo esta frase. Todo lo que necesito es amor. Y otra vez, no lo sabía, la primera vez estoy reaccionando a esta historia y él habla del fallecido. Y esta cosa, hacelo, hacelo en vida. No te prives de sí, lo que vos necesitas, expresalo, expresa el amor. Porque tal cual, lo que necesitamos es amor y amor Jesús. Recuerdo lo que dijo el amor de mi vida el día en que su madre justamente perdió la suya. Dijo que nos preocupamos por tonterías, tonterías que hacen que la felicidad se destruya. Es que se ha confundido la felicidad con dinero en exceso, mientras la vida se escapa sin retroceso. Hoy no se pueden dar besos en lugares públicos, donde sí se puede hacer campaña a los políticos. Si lo estudiamos, notamos que el amor es segundo plano, excepto el amor por lo que tengamos claro. Como el carro, la casa y toda esa paja que no nos podremos llevar cuando dormamos en la caja. Esta vida Esta vida All we need is love, all we need is jovia Es mi antiguo sí All we need is love, ya Aprovechala Vida la, vida la All we need is love, all we need is jovia Es mi antiguo sí Aprovechala Aprovechala All we need is love, all we need is jovia Es mi antiguo sí Aprovechala Vida la, vida la All we need is love, all we need is love, yo Es mi antiguo sí Aprovechala Vive cada año cual se fuera el último life A new life, a new son, nuevo día Vive cada instante como si fuera el único Y no te preocupes por tonterías Vive tu vida pues pelear en una cola O falta una pistola Vivir a solas Y la felicidad Yeah Gritarle a tu pareja Ignorar a tu vieja cuando te aconseja Y la felicidad Yeah Ejos, ejos Y la felicidad Robar a tu familia, mirar con envidia Todo te fastidia Y la felicidad Yeah Trabajar sin descansar, tener sexo y no amar Criticar Y la felicidad Yeah Nunca ver los buenos días Vivir en la monotonía Y la felicidad Yeah All we need is love, all we need is jovia All we need is love, yo, all we need is All we need is love, all we need is All we need is love, all we need is All we need is love, yo, all we need is Esta vida All we need is love, all we need is All we need is love, yo, all we need is All we need is love, yo, all we need is La felicidad Vivir en la vida Vivir en la vida Bueno, rescato algunas cosas finales que me parecen interesantes Que cuando muramos no nos podemos llevar todo lo que creemos que ha sido importante Dice el cancerbero Y bueno, cuánta razón tiene Porque el dinero nos puede permitir comprar Como bien él decía Sexo Pero no nos puede permitir comprar amor Nos puede permitir comprar medicamentos Pero no salud Es decir que todas esas cosas que son Sí las importantes El único que te las puede dar Es Jesucristo Y sobre todo aprovechar cada momento Me llamó la atención cuanto repetía la palabra Tontería y tontería Y a veces discutimos Nos hacemos mala sangre Cuántas veces nos quedamos sin hablar con alguien que decimos que amamos ¿Por qué cosa? Por una tontería Otra vez No desperdicies ningún momento que la vida te da Porque nadie tiene sus días seguros Sino que aprovechalo al máximo En primer lugar La reflexión cabe ¿Cómo está tu relación con Dios? Entregale tu corazón Pedile su ayuda Decirle aquí estoy Quizás hasta ahora las cosas no anduvieron Pero te pido que me ayudes Y definitivamente Jesús te va a ayudar a que vivas los mejores momentos de tu vida